No sé cómo ni cuándo nos dejamos de entender De pronto faltó pedir perdón y no encuentro solucion No quiero dividir así nuestras vidas Pensá que no pude retener a quien quería amar No puedo dar ni un paso atrás, ya no me quisiera complicar Después de todo tú te vas, sabe Dios y volverás Pero esto es hoy, tal vez mañana me vuelvo a contradecir Si acaso cambias de opinión Salgo en busca de otro amor y termino siempre aquí Yo no sé lo que me has hecho, que no puedo estar sin ti Ni que me has dado tú, que de pronto cambio de actitud Porque he perdido la razón Me lanzo a la calle y me busco, busco y no te puedo hallar Y en cada detalle te veo y veo que no vas a estar sin más Te persigo, más me lleno de ilusión Y llego a la conclusión No soy nada sin tu amor Estoy fuera de mi control, no encuentro placeres ¿Por qué no salvar la relación? Sé que me quieres He sido aquí que me muero por recuperar las buenas noches Cuando éramos felices y los tiempos eran mejores No sé cómo ni cuándo nos dejamos de entender Ayúdame a encontrar la solución Te lanzo a la calle y te busco y busco y no te puedo hallar Y en cada detalle te veo y veo que no vas a estar sin más Te persigo, más me lleno de ilusión Y llego a la conclusión No soy nada sin tu amor 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 Te lanzo a la calle y te busco y busco y no te puedo hallar Y en cada detalle te veo y veo que no vas a estar sin más Te persigo, más me lleno de ilusión Y llego a la conclusión No soy nada sin tu amor 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 Nada sin tu amor